El Conejo Bus ya tiene reemplazo, confirmó el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García. Estamos estableciendo un conjunto de condiciones para que mejore el funcionamiento del transporte en la capital y en otros municipios. Vamos aquí a establecer nosotros un sistema integrado de transporte donde con la inversión de particulares vamos a tener un transporte a la altura de lo que necesita Tuxtla Gutiérrez. Pero eso es paso a paso, no se puede hacer de la noche a la mañana. Aquel que diga, es la sustitución del Conejo Bus. La denominada Sociedad del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez está por disolverse y comenzó a decaer desde hace más de una década, aseguró el funcionario. Conejo Bus formaba parte de un sistema integrado de transporte junto con SITUTAP de Tapachula. Sin embargo, como es del conocimiento de todos, inclusive de los usuarios, poco a poco el número de unidades desde 2010 para acá fueron mermando porque se fueron haciendo viejas, no les daban el mantenimiento adecuado, no compraban nuevas unidades y finalmente el servicio se fue haciendo precario, se fueron metiendo otras rutas indebidamente a prestar el servicio. Cuando hay necesidad del servicio, pues alguien lo presta ahí oportunamente, digamos, sin que haya autorización de la Secretaría. Pero eso es lo que ocurrió y finalmente vino la pandemia que vino a dar el traste con todo. De tal manera que tuvimos que nosotros tomar la decisión de que se suspendía el servicio. Y la deuda que reclaman los propietarios de las extintas rutas 1 y 2 de Tuxtra Gutiérrez y que luego se convirtieron en socios del sistema de transporte. Y eso no me lo pueden achacar a mí porque yo no lo hice, yo lo estoy arreglando. Y bueno, ellos piden cifras que son desorbitadas, que es imposible pagarla. O sea, yo te digo a ti, piden 10 millones de pesos y son 139, son 1.390 millones de pesos, pues ¿de dónde lo va a sacar el Estado? Si este Estado se está muriendo. Contrario a lo que los afectados, que aún sobreviven, han denunciado, Aquiles Espinosa García presume que tuvo disposición para negociar. Porque ellos piden que se les indemnice. Y bueno, yo tengo la oportunidad de decir eso a ustedes, pueden investigarlo. En ningún país, perdón, en ningún Estado del país se ha hecho eso. Nosotros lo que les ofrecimos es darles un respaldo, un apoyo que lo han desdeñado. ¿Qué ofrecí yo? Ofrecí por escrito, que les íbamos a devolver sus placas y les íbamos a dar una ruta donde ellos pudieran seguir trabajando. Una ruta larga en la que van a recibir un ingreso casi del doble o más de lo que el Conejo Bus, la empresa, les pagaba. Les ofrecí una unidad nueva de unos 750 mil pesos de costo y les ofrecimos también sus pagos hasta la fecha en que yo les mandé el oficio de lo que ellos dicen que es una deuda de la empresa. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.